Lo que menos quiero, o sea, lo que quisiera ahora es meterme debajo de, viste, como la avestruz, debajo de la tierra, viste, y nada, y no salir hasta que pase la bomba, pero, este, o sea, no, yo te juro, o sea, sinceramente, no pertenezco a los medios, o sea, tampoco me interesa exponerme y menos, o sea, de esta forma, que se digan tantas cosas, feas de mí que no son, que, este, no sé, que no me conocen, la verdad, viste, yo soy una persona que, que, que nada, que, que toda mi vida, viste, no sé, estuve casada, este, bueno, mucho tiempo con una persona, después, bueno, tuve mi desliz, y ahora ya definitivamente que no estoy hace dos años, pero, eh, con un empresario serio, yo también, o sea, este, bueno, lo ayudé muchísimo, con su emprendimiento urbanístico, este, bueno, me, me dejó el re bien, yo no, no, no necesito, no necesito vivir de nada, de nadie, este, ni robarle a nadie, yo, la verdad que lo conozco a Leo, sé que él es una persona buena, este, lo conozco hace un montón, y, este, nada, o sea, yo no, no estuve viviendo acá en Argentina, estoy cero, no sé, ni de los programas, ni nada, o sea, o sea, luego que me lo reencuentro acá, eh, me comentó lo de Granata, lo que, bueno, que ya no está, ya no está junto a ella, que es un caballero, se va a hacer cargo del bebé, este, también está muy al pendiente, está viviendo ahí a dos cuadras, o sea, jamás me mintió en nada, o sea, no, este, lo que sí me llamó muy angustiado el sábado, porque sabía de esto, y, este, y nada, que, que le iba a perjudicar mucho, porque esta persona era, era muy brava, y que por un tiempo no va a poder hablar conmigo, para evitar algún quilombo, y eso es lo que le lamenta muchísimo, viste, está casi llorando, me lo dijo, la verdad, y a mí también me duele, pues yo estoy, estaba re bien, estoy re bien con él, Incluso me dijo que Amalia también, o sea, es como que, eh, como que sabía que estaba con otra persona, como que estaba todo más que bien, o sea, no entiendo por qué, o sea, tercera en discordia, este, t*** la que busca fama, y todo eso, ¿entendés? Eso sí me dolió muchísimo. Ay, amore, eh, el sábado hablamos, estábamos muy tristes por todo esto, eh, te repito, yo le creo a él, a él lo conozco, a Granata no la conozco, ni él casi la conoce a Granata, o sea que, este, nada, hablamos el sábado, mañana íbamos a navegar, pero, este, con todo esto, eh, nada, los dos muy mal, porque me dijo que ahora, o sea, yo no conocía lo que era este mundo, las mentiras que iban a decir, y qué sé yo, y que a él lo van a hacer mierda, este, que también, o sea, que la mina es una mina muy jodida, y, este, y nada, me quiere cuidar, así que, que por ahora, por el momento, está triste, porque no me va a poder llamar, nada más que eso, pero igual, o sea, yo también triste por eso.